Conocer las historias y aquellas mujeres que han sacado adelante a sus familias con el esfuerzo del trabajo diario es un placer. En esta nota, Aspanor Televisión y el programa Hechos Más Que Palabras quiere mostrarle a ustedes cuatro historias diferentes. Lilian Yepes, Luceli Correa, Nidia Rosa Oñate y Blanca Patricia Porras. Cuatro historias, cuatro maneras de ver la vida. Esto es un verdadero homenaje a aquellas mujeres que han sacado a su familia con esfuerzo y, por supuesto, con mucha dedicación y amor. Yo me llamo Lilian Yepes, tengo 63 años. Yo vendo frutas aquí en el parque hace 30 años. Tengo cinco hijos. Trabajo yo, yo vengo nada más consigo para mi sustento, mantenerme los cinco hijos. Ya doce nietos que tengo, ocho bisnietos. En este negocio, uno tiene gente que es amable para atender los unos, otros que son rabiosos y así. Pero de todas maneras aquí se atiende bien la gente, sea como desea. A mí me ha tocado trabajar también en las fincas. En las fincas me ha tocado trabajar de guisa. Y ya lo demás, aquí vendiendo aguacates, mangos, mamoncillos, naranjas, manzanas. También he vendido revueltos. Claro que ahora no he vendido revueltos porque no tengo como donde facilidad de ponerlo ni nada, para no haber mucho estorbo en la plaza. Ah, me tocó también para ir trabajando en las veredas. He trabajado en las veredas también. Para darle estudios de este negocio. Yo estoy en la verdad que tengo este negocio, yo le hago estudios a ellos y todo. Ah, cuando tenía niños pequeños trabajaba en las cantinas. He trabajado por ahí en mares. También he trabajado por ahí en mares. Todas las cantinas, aquí tengo yo que en todas trabajé. Me ayuda a la hija mía aquí a vender aquí. Me ayuda a la cara a hacer de comer y así. Ah, feliz día a la madre, para todas las madres, ahora el domingo, que arrimen aquí a comprar aguacatito y un manguito para el jugo. Y a chupar el mamoncillito. Que yo voy chupando con el parabólico mientras tanto. Buenas tardes. Mi nombre es Luceli. He trabajado aquí en este puestecito hace ya como año y medio. Y me siento muy bien acá trabajando. Pues de esto es que nosotros vivimos, a través de estas ventitas que hacemos aquí. Y nos sentimos bien. Hace más o menos 13 años que trabajamos con fritos. Y de esto hemos vivido nosotros todo este tiempo. A las madres, cabeza de hogar, que tengan sus niños que no tengan trabajo. Vea, yo les doy un consejo. No se echen en la casa únicamente a pensar que voy a comer, que les voy a dar a mis hijos. Hagan empanadas y salgan a vender. Porque les digo que muchas veces uno se ve como en tiempos muy apurados. No tiene uno, mejor dicho, ni el esposo tiene trabajo, ni uno tiene trabajo. Y la gente le colabora a uno, desde que uno también se ayude. Porque ellos ven que uno está vendiendo, está haciendo sus ventas. Y la gente le va gustando las ventas que uno hace. Y ya de eso puede uno sostener sus hijos. Y sostenerse pues uno ya en la casa, ya sin tener que trabajar por ahí por aparte. Y uno por alguna parte tiene que empezar. Primeramente pedirle la dirección al señor. Y por alguna parte tiene uno que empezar. Porque todo está muy duro. Y no tiene uno, pues mejor dicho, como alguna salida económica que le ayude a uno para uno poder salir adelante. Y tiene uno que ayudar así. Nosotros trabajábamos con carne en chuzo, con chorizos, unos chorizos muy buenos, unos chuzos muy buenos. Nosotros trabajábamos nosotros acá, con chorizos muy buenos, con las empanadas, con las papas. Todo lo que nosotros hacemos aquí a la gente le gusta mucho. Bueno, y a las niñas, que son niñas jóvenes de 15, 16 años, 17 años, tienen sus niños. Y no tienen con qué comprarle la leche al niño. Y muchas veces no tienen con qué comprarle ni los pañales niñas. Yo les aconsejo que vean, pongan en hacer alguna cosa que ustedes puedan salir adelante con ese niño. En fin, y ustedes van trabajando una cosa, trabajando la otra. Así sea, vendiendo empanadas, eso no es deshonra. A nosotros aquí, cuando empezamos aquí, nos decían, no, pues ustedes, ¿qué van a hacer ahí? ¿Qué van a hacer ustedes ahí? Viendo que ustedes ahí, eso es un rastrojero, es una cochinada ahí. ¿Qué van a hacer ustedes ahí? Ahí se van a perder el tiempo. ¿Qué contesté yo? Arriba de Dios no vive nadie. La bendición del Señor está con nosotros. Y ese día, a nosotros nos fue súper bien. Y nos siguió yendo bien, gracias a Dios. Vienen, vienen de Los Ángeles, vienen del centro, ya arriba del parque, a comprar aquí los chuzos, a comprar las empanadas. O si no, vea, aquí está el Señor que acabó de llegar por empanadas. Y de todas partes vienen aquí por las empanadas. Los señores que pasan para Medellín, en fin, los viajeros, de aquí llevan los chorizos, unos chorizos muy buenos, unos chuzos muy buenos. Y les llevan chorizos y chuzos a las señoras a Medellín. Vuelven y bajan y dicen, ay no, que esos chuzos están muy buenos, que esos chorizos están muy buenos. Que vuelva y les mande más. Las felicito el Día de las Madres, que el Señor las bendiga. Y que estén ese día bien felices con todos sus niños, con sus esposos. ¿Qué van a salir? Y... Y participando en ese día de familia, en la casa, con sus esposos, con sus niños, bien felices. Y que el Señor las bendiga. Mi nombre es Nereza Mnate. Hace ocho años que vivo aquí. Soy una madre, tengo cinco hijos. Yo tuve el porro, porque el porro me dejó. Vivía en Santiago. Ya no vine para acá. Y tengo los hijos, tengo cinco hijos. Tengo cuatro nietos. Una hija muy, pues que le dijeran, no. Una hija demasiado de buena hija. Ella me está en todo, en las buenas, en las malas. Ella me corre demasiado. Ella es todo lo mejor para mí. Ella se llama María Magdalena Rodríguez. Sí, un feliz día para todas las madres. Para todas las madres aquí en Nueva York. Y entre todas las madres, pueblos encuentren. Y que yo las guardias les ayude. Y que siempre están con los hijos. Que siempre son las madres luchadoras. Y que siempre están alegres trabajando con ellos. Para mi Santa Madre, que es la persona que más amo y adoro en el mundo. Le quiero decir que el Día de las Madres es todos los días. Y a todos los hijos que por algún motivo se alejan de los padres. Que vuelvan, porque los padres son unos seres maravillosos. Y a todas las madres, que un feliz día. Yo me llamo Blancanidia Patiño. Yo trabajo, yo vivo trabajando muy incansable. Porque sí, soy muy pobre. Tengo a mi marido muy enfermo. Me gusta mucho trabajar. Yo todo lo que saco así, yo lo vendo. Incurtido, morcilla, natilla, arepas y majamorra. Tengo cinco hijos. Pero mi familia fueron trece hijos por todo cuando aborto. Y ya me han matado los otros. Me los mataron. Ya no lo cuento y no con cinco hijitos. Y no, yo trabajo muy contenta porque hay que llevar la pobreza con amor a Dios. No, yo me levanté mis hijos, pues el esposo mío era de un jornal. Pues vivía de un jornal. Yo también me ayudaba mucho. Yo hacía cría de marranos y de gallina y todo y me ayudaba. Nos ayudábamos ahí entre ambos. Así paramos esta casita también. Cuando la tenía haciendo horas, pues así paradita en las paredes, ya le dije a él mío, vaya que a jornalear para que le podamos echar el techo. Que yo me voy bandeando de alguna manera ahí con el techo y con la comidita. Y así ha sido. Yo le dije, pues y ahora que él está tan enfermo, ya me toques a mí. No, cuando ellos tienen la forma me dan toda una tortita, me hacen un almuercito. Es muy bueno. Y el día, como yo cumplo año el 22 de mayo, a gusto 61 años. Entonces ya les toca dos regalos dobles. Yo los invito a que vengan y me visiten, que yo no he puesto los avisos, pero sí, ya saben que yo aquí mantengo choricitos para vender, arepas, mazamorra. Sí, yo les doy un consejo a todos, que vean que los hijos es lo máximo que uno tiene en la vida. A mis hijas que velen por sus hijos. Los hijos se quieren mucho. Uno a ellos es un buen consejo, que no cojan malas vidas. Pues gracias a mi Dios hasta aquí ellos van bien. La mujer anoriseña es fuerte y decidida. La madre anoriseña es protectora y fiel. No todo es color de rosa, pero la fe es suficiente para permanecer. Yo porque yo no tuve estudios, ¿cierto? Yo no tuve estudios para nada, ni se les... Sí, que echen para adelante y que estudien, que aprovechen lo que los padres les dan. Que aprovechen que ellos con hartos sacrificios. Que vivan un año, que hay que tenemos que llevar esto y uno hace el sacrificio. De hacer venticas para que ellos le paguen a uno así y cojan a perder clases. No, no, no. Vea esa niña Daniela tan linda, ¿cierto? Daniela como... Ay, yo le voy a mandar un saludo y yo pregunto diario por ella. Porque yo me admiro a esa niña tan linda. Sí, yo les voy a desear un feliz día a las madres, que no se achicopalen con nada. Que echen para adelante, que algún día Dios nos da la recompensa, algún día. Que no nos achicopalemos con nada. Que echemos para adelante, que la pobreza hay que llevarla con amor a Dios y todo. Una vez si uno tiene que comer, otra vez no. Y ahí va. No, pero el día que uno no tiene que comer, pasa bien. Ni hambre le da. Mi Dios es tan milagroso con nosotros.